Música Que tal amigos, en este nuevo proyecto vamos a hacer esta osita bailarina, miren queda preciosa, es muy sencilla de hacer, la vamos a hacer en una sola pieza, no vamos a coser solamente las orejas y el bozal se van a hacer por separado, los brazos los vamos a tejer con la trama del cuerpo y es ideal para quien recién está comenzando en el mundo hermoso de los amigurumis para que no se les dificulte. El material que vamos a utilizar es un color base para la piel, en este caso utilicé un hueso, un rosita para su vestido, hilo café para abordar los detalles de la nariz, acá tengo la otra que la hice en un color más oscuro y le puse su vestidito color hueso. Recuerden que siempre tenemos dos figuras del mismo proyecto para que una sea la versión para diestro y la otra la versión para zurdo. Ya los apliques finales, cada quien le va a dar su detalle, miren aquí yo le puse estas piedritas que brillan en su diadema y vamos a necesitar unos ojitos acorde al tamaño del cuerpo, este va a depender del material con el que lo trabajemos. Yo las trabajé con un hilo que se llama trenzal cadeneta y utilicé el gancho del 325. Entonces las herramientas pues las de siempre, el gancho, las tijeras, aguja lanera, algunos alfileres para auxiliarnos, marcadores de puntos, contador de vueltas y aquí tengo este rubor y la brochita con la que le di el detalle aquí de la carita, miren. Con esto se los puse. Entonces eso es lo que necesitamos, aquí le puse este detalle de hecho a mano, queda muy muy lindo, le da muchísima vista para que el trabajo quede más bonito. Entonces vamos a comenzar, recordemos que todos los videos están en versión para diestro y para zurdo como les comentaba anteriormente y también siempre vienen en partes. Me gusta hacerlo así para que los videos no sean tan largos y puedan ir ustedes avanzando parte por parte de la pieza que estamos haciendo. Y en la lista de reproducción del canal, ahí van a encontrar todos los videos, en este caso van a ser tres videos que fueron el cuerpo, en otro fueron los brazos, el bozal, las orejas y en otro por separado la cabeza, que la cabeza se va a tejer enseguida del cuerpo, no va a ir cosida recordemos, pero la filmé por separado para que puedan ir avanzando en partes y no se les haga largo ni complicado. Aquí abajo están las redes sociales que tengo, ahí me pueden escribir, hacerme cualquier pregunta, cualquier comentario, yo siempre con mucho gusto les contesto y lo que siempre se me estaba olvidando, el relleno. Yo no sé por qué siempre se me olvida mencionarlo. Bueno, ahora sí vamos a ponernos manos a la obra a hacer nuestra preciosa osita bailarina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!